Justicia por Débora Pérez Volpín. El juicio por el encubrimiento alrededor de su muerte, una muerte que podría haber sido evitada. En los tribunales, allí en la calle Paraguay, está nuestro compañero, Sergio Farela, y testimonios. Sí, habla el abogado defensor del principal acusado, Roberto Martín Galo, el exdirector médico. Bueno, este es un juicio largo, porque hay como 70 testigos, así que entiendo yo que la proyección es que se va a hacer una audiencia por semana y dura hasta el mes de noviembre aproximadamente. Doctor, la pregunta también tiene que ver con parte de la acusación que Martín Galo habría omitido entregar partes de un informe que tiene que ver con el monitoreo que se le hizo a Débora durante la práctica de endoscopía. Bueno, eso es falso también. Les voy a contar una cosa. Esas impresiones también fueron entregadas voluntariamente. Quien indicó que se hagan esas impresiones no fue Martín Galo, fue el subdirector médico. Y cuando llegó la comisión policial, la información esa fue entregada voluntariamente. Por lo tanto, eso no es así. Y además, les agrego una cosa, que también el tema médico es complejo, como le decía tu compañero. La ausencia de esas hojas, desde el punto de vista médico, no significa nada. Porque solamente queda trazado, queda impreso el trazado del momento en el que la paciente es conectada, los pacientes en general, conectados al multiparamétrico. Y eso fue lo que se entregó. La verdad está ahí. O no la quieren ver, o no la saben ver. Doctor, le vuelvo a preguntar sobre el endoscopio en sí. La familia tiene la sospecha de que se ha cambiado ese procesador. La pregunta es, ¿la custodia de ese equipo estuvo a cargo de su cliente? No, de ninguna manera. El director de un hospital, el director de una clínica, el director de un sanatorio, no puede estar a cargo del instrumental. Pero por otro lado, tengan en cuenta que ese aparato fue entregado voluntariamente por otro médico, que ni siquiera fue martingano, no estaba pedido por la justicia. Y en el momento del allanamiento, otro médico, que no fue martingano, para que puedan probar el funcionamiento de la caña, les dijo, llévense la procesadora, porque si no, no van a poder probar la caña. Entonces, de ninguna manera, el aparato se cambió. No hay una sola prueba que acredite que la procesadora fue cambiada. Gracias, doctor. Bueno, ahí hablaba el doctor Michanchuk, el abogado defensor de Roberto Martingano, el principal acusado. Se negó a declarar, Lore, aquí Martingano, en lo que tiene que ver la primera audiencia, sí lo hizo Miriam Frías, es la instrumentadora que está acusada por falso testimonio. Los dos llegan a este segundo juicio, porque en el primero, que ya hubo una condena, al endoscopista Diego Villalorinquer, de tres años en suspenso, saltaron estas ciberregulares. Hubo un informe de la página 37 a la 55, cuando ese informe tenía en total 60 páginas. Exactamente. Y por el otro lado, el endoscopio en sí, que la sospecha de la familia es que efectivamente fue cambiado, porque el que se entregó hace cinco años atrás fue la última vez que se había utilizado. Uno de los técnicos recuperó la memoria de repente. Dijo, perdón, pero no se puede haber controlado constantemente. Porque si en algún momento, Farela, Lore, había alguna alteración del ritmo cardíaco de Débora, saltaba en ese estudio. ¿Sabés por qué dio plano esas hojas que faltaban? ¿Por qué? Porque no estaba conectada como tenía que estar conectada. Claro, claro. O sea, fallaron no uno, sino muchísimas cuestiones. Y es importante lo que vos remarcás, Sergio, que es que esto, más allá de los particulares damnificados de la familia de Débora, que siempre informó, Enrique Sacco siempre que estuvo al pie de la letra, siempre en este juicio, dijo que él iba a ir por el encubrimiento. Pero esto fue avalado, esta causa de encubrimiento, la pide el juicio el tribunal oral, que juzgó a los responsables directos. Exacto. Por lo cual, institucionalmente, se está pidiendo que se investigue un encubrimiento alrededor de la muerte de Débora. ¿Y para el cierre? Sí. Y después, lo bochornoso de esa declaración, de Miriam Frías, que estuvo presente en el quirófano. Era valiosísima su aporte, porque es testigo visual del hecho, de la tanta cantidad de preguntas que le hicieron, ella dijo, no recuerdo. Hoy, al declarar aquí, que sí lo hizo, no aceptó preguntas, pero declaró, dijo, yo, para protegerme, traté de borrar todo mi mente, declaré todo. Justamente, gentilmente, nos organizamos con el doctor, el abogado de la familia de Débora. Bueno, doctor, ¿cómo evalúa esta primera jornada? Bueno, hoy fue finalmente, una formalidad, porque no prestó declaración el doctor Martín Gano, se le leyó la acusación, se le leyó la declaración que dio durante la instrucción, pensamos que él iba a querer dar una explicación, porque justifica que alguna vez se siente dar una explicación por esto. ¿Qué supimos hoy? Supimos que, desde hace un año, no es director médico de la clínica, sino que lo ascendieron, ahora es director general de todas las clínicas de Galeno. Y ayer, mientras repasábamos, preparándonos para esta causa, para este juicio, recién se los comentaba, es decir, algo importantísimo, que esperamos que hoy nos diga algo. Y acá les voy a mostrar esto, una nota publicada dos días después de la muerte de Débora, donde está una declaración que hace la clínica, donde dice, la versión del sanatorio Débora Pérez Volpin, tenía una hepatitis importante y un cuadro complejo. Hepatitis importante, líquido en cavidad abdominal y alrededor del hígado, derrame del tórax, principio de hipertensión portal, y clexia. A ver, esto está en el expediente, esto es, en el segundo cuerpo de la causa está la declaración pública que hizo la clínica, de la enfermedad que tenía Débora, que era inexistente, vinieron al juicio a dar esta explicación, porque este señor que hoy nos declaró, es la misma persona que en el juicio oral vino, intentar instalar esta versión. Ya las pericias determinaron que eso no es así, ya un juicio determinó que no es así, y esto forma parte del encubrimiento. Cuando yo recién les dije que había más elementos, estos justamente son los elementos. Cómo intentaron instalar una versión de algo inexistente, que lógicamente la prueba terminó mostrando que era inexistente. Hoy teníamos la oportunidad que venga a declarar, que nos permita hacerles preguntas y que nos dé explicaciones, por ejemplo, de por qué hicieron esta declaración. Esta declaración está en la causa. También tenemos un comunicado del mismo día de la muerte de Débora, donde se decían que no entendían qué había pasado, que Débora estaba con un cuadro complejo. Débora no estaba con ningún cuadro complejo. Débora estaba sana, estaba bien, no tenía ningún problema, y se murió por una mala praxis de la clínica. El señor que hoy no prestó declaración en este juicio, tiene que venir a la explicación sobre el encubrimiento precisamente de esa muerte. Doctor, ¿cuáles son las pruebas fundamentales que se destinen en cuanto al encubrimiento? ¿De qué se trató? Y él, en las actas de allanamiento, el día que se hace el allanamiento en la clínica, a pedido nuestro, él aporta, suministra la causa, el instrumental médico, el endoscopio, que dice que se usó en el cuerpo de Débora. Ya recién les comentaba, todas las falencias que tiene ese instrumental médico, por lo pronto no funcionan. No fue ingresado legalmente al país, no tiene autorización del ANMAT. Es decir, todos elementos que permiten acreditar que ese instrumental médico no lo utilizaron. Eso es una prueba central. Después tenemos el faltante de documentación importante, y él es cardiólogo, información precisamente sobre la frecuencia cardíaca de Débora, que acredita que Débora no estaba conectada, y que él lo reconoció ahora. Ahora que es imputado, reconoció que a Débora no la estaban controlando. Cuando tenía declarado como testigo, no decía nada, y cuando hacía estos comunicados de prensa que les repartía a los medios de comunicación diciendo que Débora tenía una hepatitis importante y un cuadro complejo, sabían que a Débora no la habían conectado. Ahora lo reconoce. Doctor Pilota, recién la defensa, obviamente del imputado Martín Gano, dice que aquí hay en cuestión una procesadora, que era previo a lo que se utiliza para el endoscopio, que no la entrega su defendido, que directamente es responsabilidad de otro médico y que ahí no figuraría el encubrimiento para él. Yo, antes de responderte, porque hay una respuesta que está en el expediente bien clara, yo digo, él era el director médico de la clínica. Dice que se aportó una procesadora... ...ahora como defensa tiene decir, yo no la entregué, la entregó otro dependiente de la clínica. Esa es toda la defensa del director médico de la clínica, hoy director general, porque está ocupándose cargo, recién lo dijo. O sea, no me está negando que ese instrumental médico tiene todas las falencias de las que les estoy hablando, que están en el expediente. Simplemente la defensa es, yo no la aporté... Bueno, al yo no la aporté le respondo con las actas. Entonces, precisamente la próxima audiencia testimonial van a venir todos los policías que participaron del allanamiento y del acta que él firmó, diciendo que hacía entrega voluntaria del acta, de la torre endoscópica. No sé por qué dice eso. ¿Por qué dice que ha entregado otro médico? Eso se lo tenían que preguntar a él y que nos diga, ¿qué médico? Porque si es el director general, y estuvo en todo momento, porque la verdad que estuvo el día del allanamiento, en todo momento él fue el que nos recibió a nosotros como abogados, recibió a la fiscal, recibió a la policía. La primera parte, materialmente la entregó él porque estábamos presentes. No es una historia que la conocemos porque la leímos en la causa. Estábamos presentes el día que la entregó. Si ahora dice que fue otra persona, ¿qué diga quién? Va a ser otro empleado de la clínica. Pero no pasó. Lamentablemente, para su defensa y para él, no pasó eso. La prueba del expediente es distinta. Muy claro, Pino. ¿Nos puede aclarar si es la misma procesadora que se utilizó en el estudio de Débora, doctor? No, no, yo te diría a esta altura que no, no se usó esa procesadora. Por eso también tiene que dar estas explicaciones. ¿Por qué digo que no se usó? Porque vi que no se usó. No, no lo vi, no estuve ese día allí. Sé que los peritos, ingenieros de la... Gracias. El ex director de la Trinidad que luego ocupó otros cargos hasta jubilarse. Muy breve, este es un endoscopio moderno. Este es el que supuestamente se podría haber usado o que se debería haber usado para ocultar a Débora Pérez Volpini. Y este es el que aportó. Fíjense la diferencia de tecnología. Este no graba. Claro. Y vamos a ver que tiene la numeración limada. Este es un viejo aparato. Sí. Esta es la numeración limada. Ahí está. Acá la limaron, ¿lo ven? Ahí está. Que indica que ha sido ingresado por contrabando. Pero este viejo aparato no se condice con lo que vos acabas de ver, que es un aparato más moderno. Exacto. Que por alguna razón sospechan que no funcionaba el insuflador de aire. Claro. Aún así, este viejo aparato comprobaron que no se encendía entre dos y cinco años antes del caso Débora. Oh. Con lo cual mintieron. Este viejo aparato no es el que se usó para ocultar a Débora porque no funcionaba. Esto es lo que aportaron. Bien. Y es mentira porque no funciona. Y aún así, cuando lo hicieron funcionar, el insuflador de aire... Exacto. ...daba una dosis de aire correcta. La pregunta es si este aparato que sí graba, acá está la caja negra, acá está todo lo que... La información de cómo fue el procedimiento. Esas imágenes desaparecieron. Este no graba. Este es viejo. El anterior sí graba, pero esas imágenes que podrían haber probado todo, la pregunta es por qué habían conectado, lo pongo en potencial a Débora, a una columna de aire no dosificable, cuando en realidad tendría que haber estado conectada... A uno de estos aparatos. ...a un dosificador de aire moderno, no de este vegestorio. No, tal cual. El mismo tribunal oral que juzgó qué fue lo que pasó allí en la endoscopía, donde muere Débora, se hizo el mismo planteo que acaba de decir Guille. Dice, si acá limaron y acá están, se borró la información que había adentro, acá hay una trama de encubrimiento y este es el juicio que está comenzando hoy. Vamos a seguir. El pedido es justicia por Débora Pérez Volpin. Y le volvemos a mandar un enorme abrazo a la familia.